Génesis 39 10 y dice la palabra del Señor y por más, diga conmigo más, pero póngale ganas, más, más quiere decir intensidad O sea, aquí en esta historia que le voy a relatar hay intensidad, esta mujer no llegó allí verdad, mire que si le da la gana, que qué piensa, no Dice y por más que ella lo acosaba día tras día, diga conmigo día tras día, el diablo no se rinde, el diablo no se da por vencido Dice ah no, no voy a poder con él, no, día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su rechazo, cómo se mantuvo José, firme, en qué, en su rechazo, siéntese Quiero compartir con ustedes, esta serie la comenzamos a predicar hace seis semanas con hoy, esta es la última Y tengo otra serie que es una serie tan necesaria porque vamos a estar hablando ¿Cuántos de ustedes han perdido la credibilidad alguna vez? No levante la mano Todos hemos perdido la credibilidad en algún momento y la pregunta es cómo la recupero ¿Cuántas personas recuperan la credibilidad después de haberla perdido? ¿Cuál es el porcentaje? Se calcula que es el 2 o el 3% recupera la credibilidad ¿Y sabe por qué? Poca gente recupera la credibilidad Porque nosotros enseñamos cómo triunfar, pero nunca enseñamos cómo fracasar Nadie sabe cómo fracasar exitosamente, cómo se fracasa exitosamente Cayendo y levantándose, cómo se fracasa de una manera lo más mal posible Caer y no levantarse y de eso va a tratar la serie Pero quiero leerle y si nos está sintonizando esta persona Nos escribió desde Venezuela Dice, saludos pastor desde Venezuela, aunque no conozco de Dios como ustedes Sabe que he visto 6 veces la enseñanza de leyes para ser promovidos y aprendí cosas Por ejemplo, tenía 20 años trabajándole al gobierno y apenas me pagaban para comer con mi hija y mi esposa Acá soy ingeniero civil y electricista Y por muchos años me sentí utilizado y explotado, esclavizado Aún más viendo a tantos a mi alrededor prosperando Tanto haciendo menos No sé qué quiso escribir ahí Con su enseñanza aprendí que debía de salir de ahí Y así lo hice Hace 15 días fue eso En 15 días registré mi empresa Y ya van a contratarme para hacer dos trabajos buenos Que haciéndolos voy a tener economía sólida para terminar este año También su prédica me puso frente a frente con un errado pensamiento que yo tenía De creer que ya lo sabía todo Que había tocado techo en mi profesión Me di cuenta cuán errado estaba Y se despertó en mí un hambre tremenda De prepararme día a día Con humildad y silencio Es lo que siento Aunque aún no soy converso Pero sé que Dios me habla Y toca a través de ustedes Tenga un feliz día Esas cosas a mí Me animan A seguir predicando Lo que yo predico Lo que yo predico No le gusta a todos Yo no soy experto en dar leche A mí me gusta dar alimento sólido Porque hay otra gente Que tiene el talento de dar leche ¿Verdad? Yo prefiero Meterle mejor al Al marisco bueno A la carne y a eso ¿Verdad? Para que usted se me ponga fuerte Pero hay gente Que no le gusta eso Solamente quiere la lechita La lechita La lechita Y ahí yo no puedo hacer nada Leyendo el versículo Que leímos Nos damos cuenta Número uno Que el enemigo es terco El enemigo no se rinde fácilmente Es parecido a este virus Que tenemos ahora ¿Verdad? Que parece que ya lo vencimos Y sigue peleando Pero hay algo en medio De todo esto Que hemos aprendido Que cuando uno va A los hospitales Los doctores Le dicen una cosa Descanse No se preocupe Su cuerpo va a vencer Al virus O sea que dentro De nosotros Dios ya dejó La capacidad Para defendernos solos Pero cuando hablamos De un ataque De principios Y de valores Ya no es nuestro cuerpo El que nos va a defender Son nuestras decisiones Y las decisiones Que nosotros tomamos Van a ser maniobradas Por mis pensamientos Van a ser maniobradas Por mis sentimientos Y sobre todo Lo que vamos a mostrar Es el nivel De valores Que yo tengo en mi vida O la carencia de valores Que tenemos en la vida Vemos que José No tuvo problemas Entonces hemos estado Hablando de seis cosas Súper importantes Que este hombre En Venezuela Me las ha entendido Y aparte de eso Me imagino que hay otros Y por qué no le damos Un aplauso A la gente que nos ve A través de las redes A través de YouTube A través de Facebook A través de Enlace A través de alguna estación De radio Que no nos ve Sino que nos mira Bueno ahora se ve Porque lo tiran En Facebook Live todos Habíamos hablado De que José Era audaz José Era simpático La simpatía Es algo que Como que Ponemos un porcentaje Nosotros Pero como que Dios Pone otro porcentaje Cuando alguien dice Que es simpático ¿Verdad? Es fácil caer mal Pero yo creo que a veces Es bien difícil caer bien ¿Verdad? Porque para caer bien A veces nosotros Tenemos que poner El ego por un lado A veces tenemos Que tragarnos Algunas cosas Porque hay que caer bien ¿Verdad? Pero caer mal es fácil La tercera fue la capacidad La cuarta fue la fiabilidad La quinta fue la lealtad Que la vimos la semana pasada Y hoy vamos a hablar Diga conmigo De integridad La integridad es bien importante ¿Qué podemos? ¿Qué palabras podemos usar Para definir integridad? Póngale mucha atención Yo creo que Levánteme la mano Quien no tiene un panfletito Ahí de papel Ahí para ir apuntando Vean servidores Hay manos por ahí Levántenlas Te levántenlas Levanten Tenemos suficientes papeles Siempre nos sobran Y si usted que nos ve En la televisión Un día los quiere Se los podemos mandar Por un pdf también Para que lo vaya llenando ¿Qué quiere decir integridad? Quiere decir Practicar en secreto Los valores y creencias Que digo tener en público Practicar en secreto Los valores y principios O creencias Que digo tener en público Soy bueno Decirlo desde un púlpito ¿Cómo eres en la calle? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Cómo eres con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo eres con tu jefe? ¿Cómo eres con tu esposa? Con tus hijos, con tu familia Número uno Cosa que quiero que aprendamos En este día Implicaciones de ser íntegro Ser íntegro no es fácil Ser íntegro demanda Muchas cosas de nosotros Pero Tiene su buena paga El ser íntegro Al igual que no ser íntegro Tiene una paga horrible Hay muchas personas honestas Pero no son íntegras Diga conmigo honestidad Integridad El otro día Escuchaba un videíto De uno de estos animadores Allí en las redes sociales Que contaba de que un día El muchacho estaba con un amante En un cuarto del hotel Y pidió una pizza Y llegó el del delivery Le entregó la pizza Y se fue Cuando él abrió la pizza Para comérsela No era pizza Ahí estaba el dinero O sea que cuando cobraban Ahí iban metiendo el dinero Y vio el montón de dinero Y dijo Y rápido llamó a la pizzería Y le dijo Oiga voy a Voy a ir A devolver esto Porque Dinero me trajeron Y le dijo El dueño Oiga Le dijo Vengase usted Si viene Le dijo Vengase Con su esposa Que está en el cuarto Con usted Le dijo Porque queremos hacer un video Y darle las gracias públicas Porque gente como usted Le dijo Ya Ya es difícil encontrarla Y de repente Llegó él con la caja Y le dijo Y su esposa Y le entregó la caja Le dijo No es que No es mi esposa Gracias Se llevó la pizza Y dejó la caja ¿Qué es lo que él nos demostró ahí? Que es honesto Pero no es íntegro ¿Ve la diferencia? Hay gente que dice No yo soy honesto Pero eres íntegro La integridad te exige más ¿Ah? ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cuál es la número seis? Integridad La integridad es bien importante Este tiempo Esta hora Yo estoy aquí Para declarar Para proclamar Que Jesús es el Señor Brillaré Brillaré Tu palabra declararé Gritaré Gritaré A los pueblos Anunciaré Que no hay nadie Como tú Britaré Imagínate Primer Regої Gracias.